Pero lo que me llama a mí la atención es que aún con todo, que la mujer realmente ha luchado, ha abierto su espacio, todavía en este pleno siglo XXI no veo muchas presidentes de bancos, o incluso, bueno, todavía la nación más poderosa como Estados Unidos todavía, ahí está Hillary Clinton, tal vez llega a ser la primera mujer presidente, es decir, ¿qué va a costado? Exacto. Yo también, Milena, creo que hay un concepto muy erróneo en cuanto a esto. Tal vez es lo único que podemos decir que hay una razón para tener un parámetro así, es en la fuerza muscular, que el hombre ha sido biológicamente constituido diferente a la mujer, porque la fuerza del hombre radica en sus brazos, sus músculos, las mujeres en las piernas, pero en cuanto a lo demás, somos iguales. Es más, si tomamos en cuenta la creación divina, la sabiduría de Dios, Dios hizo a la mujer ayuda idónea. Si el hombre era más fuerte, no necesitaba ayuda. El hombre tenía todo, entonces, ¿por qué iba a necesitar una ayuda idónea? Pero igual, como decía la licenciada, somos responsables las mujeres de fomentar ese concepto erróneo al crear hijos machistas. Pero nosotros siempre estamos como dándole preferencia al varoncito, a la hembrita. Y yo he leído un poco la palabra de Dios y dice, varón y hembra, lo creo, es más, hay versiones donde dice varón y varona. Entonces, si desde ahí somos iguales, no podemos decir que la mujer es el sexo más débil. ¿Quiénes formamos generalmente a las futuras generaciones o a nuestros ancestros? Las mujeres. Las mujeres tenemos la responsabilidad de tener la tarea más difícil que existe en la humanidad, que es crear otro ser humano. Concebir es fácil, engendrar es fácil, pero formar el ser es una tarea muy difícil y que todos nosotros debemos de reconocer que es tema no de mujeres. Incluso cuando necesitamos a un tercero que nos ayude en la familia, empleamos a una mujer, no empleamos a un hombre para que cría a nuestros hijos y que nos ayude en las labores de la familia. Entonces, desde ahí podemos tener comprobado que el sexo femenino no es el sexo débil. Y tampoco podemos decir que supera al hombre. Somos iguales. Lo único que se nos ha hecho creer eso para tener un dominio sobre la mujer y no dejarnos crecer. Y eso realmente, incluso el hombre no solo quiere dominar por la fuerza, sino que la parte económica, Hilda. Exactamente. Igual incluso la sexualidad, pues la verdad, la mujer la vive más plenamente, pero antes no podías ni opinar. No. Si te ha gustado o te ha gustado, querías probar algo diferente porque se mía, te penqueaban. Sí, exactamente. Y lo que pasa es que creo que es cultural. Te meten en la cabeza que vos sos el sexo débil. Aquí es lo que tú crees de ti. Yo creo que somos, yo sí creo que somos un poquito superiores. Porque como, sí, porque ellos son músculo, ellos son fuerza. Pero créanme, esto, el cerebro de las mujeres, somos increíbles, vamos más allá que ellos. O sea, ellos se quedan hasta dónde. Tal vez que donde ellos son muy débiles es que no piensan con la cabeza, sino que con su órgano. Exactamente. Es decir, una mujer como vos, con curvas y toda sexy, bella y todo, los hace flaquear. Y lo haces como vos querés, ahí lo dominás y lo piensas. Exacto, no piensas. Entonces uno los termina dominando, de verdad, uno termina dominando al hombre y nada que porque él gana más o inclusive ahora en día habemos mujeres que ganamos más que el hombre, ¿verdad? Entonces nada que el sexo débil. Y yo creo que esto no es una cuestión de luchas, tampoco es que seamos tan feministas, que mucho se tildan a las organizaciones feministas, que pronto voy a tener una llamada con una de ellas, que de repente es como querer esa lucha entre quién es más poderoso, quién es mejor. No, simplemente es tener las mismas oportunidades. Que no por ser mujeres se nos discrimine, ese es el punto. Así es. Ahora en estos tiempos, Milena, en este milenio, pues es diferente porque la mujer ha superado al hombre. No es que nosotros, o sea, no queramos llevar esto del machismo, pero en las estadísticas se han ido viendo varias situaciones, como el hombre generalmente muere antes que la mujer. La mujer tiene una tendencia de vida mayor que el hombre. Aparte de eso, las mujeres quedan viudas más que los hombres. Hay menos hombres viudos que mujeres viudas. El tener a nuestros hijos, lo llevamos como compartía aquí mi amiga, yo comparto su opinión, no es fácil llevar en nuestro vientre los nueve meses y crear un bebé, un hombre en un parto, creo que se muere. No, no se, si con una inyección ellos lloran. Por un mille, ahora ya no se diga un parto, pues, entonces se ha ido viendo toda esta situación. Además, las mujeres como que tenemos un sexto sentido, que una intuición. Pero saben que tenemos un problema las mujeres, le voy a interrumpir, que somos muy competitivas entre nosotras. Exactamente. Somos muy rivales y por eso no avanzamos, ¿o no, Eliana? Exactamente. Creo que tenemos que poner en base algunas cosas fundamentales. Uno, no hay uno más fuerte que otro. Partiendo del plano original, fuimos creados iguales, equitativamente iguales, con las mismas características, aunque tuviéramos diferencias neurológicas, fisiológicas o anatómicas, fuimos creados interdependientes y complementarios. Entonces, no creo que exista uno más rábil que otro. Creo que eso parte, vuelvo al principio, de cómo fuiste criado en la familia. Entonces, desde el punto de vista que nacemos, o nosotros como mujeres aceptamos que nosotros somos las encargadas de criarlos, es incorrecto. Nosotros no somos encargadas ni responsables. Somos los dos. Y eso se habla desde el momento en que vamos a concebir, desde el momento en que vamos a tener una relación sexual, desde el momento en que vamos a tener ese coito. Podemos decirle, bueno, si aquí resulta algo, nos toca a los dos. Porque los dos lo disfrutamos, los dos lo creamos. Pero fíjense que el problema es que a veces el regalito se lo queda solo a la mujer. Porque lo permitimos, lo permitimos al elegir mal. Lo permitimos cuando venís de un vacío de identidad y de estima de tu casa, donde cualquiera que te diga algo bonito, tú vas a entregarlo todo. La mujer siempre tiene sexo por amor y enamoramiento. El hombre la mayoría lo tiene por placer. Desde allí tú decides con quién quieres tener.